bienvenidos a este curso de fundamentos de metasploit en su versión 2 presentado por la empresa mailsec mi nombre es alozo dardo caballero quesada soy instructor y consultor en temas de hacking ético y forense digital del sitio web de la empresa como también la dirección de carrera electrónico la están visualizando en la presentación vamos a iniciar entonces esta sexta sesión abarcando el tema relacionado con los ataques del lado del cliente en la sesión anterior en las sesiones anteriores y en la sesión anterior puntualmente han conocido diversas herramientas como en más comunes sus los cuales permiten ambas herramientas permiten explotar vulnerabilidades puntualmente en eso se orienta a la explotación a la identificación de vulnerabilidades en map también de funcionalidades de explotación pero no es un escándalo de vulnerabilidades ni un framework para la explotación metasploit framework si lo es con eso nosotros podemos encontrar vulnerabilidades y pruebas de concepto las pruebas de concepto se dirían consideradas como una explotación porque al mismo tiempo en el cual son descubiertas explota para precisamente verificar su autenticidad de hecho hay bueno diversos temas aquí relacionados pero esencialmente tenemos la posibilidad de utilizar herramientas como nesos como enma para ser integrado dentro de metasploit entonces estas técnicas son muy importantes para atacar los sistemas dentro de una red por ejemplo pero en este caso vamos a abarcar un escenario en el cual se está ubicado de desde una perspectiva externa a la red es decir no se tiene una conexión directa con aquello lo cual vamos a evaluar y este les mencionaré precisamente es porque es necesario los ataques del lado del cliente en la decisión anterior por ejemplo este utilizamos un código de explotación si estoy en lo correcto fue el internal blue esta vulnerabilidad al ser explotada permite acceso con nivel de system si estoy en lo correcto en el sistema entonces nosotros simplemente configuramos la dirección ip del sistema el cual es vulnerable y luego tal vez configuramos un payload una carga para ser ejecutada cuando las cuando el código de explotación se aprovecha de la vulnerabilidad y luego en este caso en el escenario puntual cual hicimos la sesión anterior el atacar en la víctima se conecta a la atacar este escenario es bastante común dado el hecho existe un rector una conexión directa contra algún servicio por ejemplo el internal blue se basa en la explotación del servicio smb entonces hay una conexión previa la cual debe ser establecida si el puerto 445 tcp por ejemplo no está en atención sencillamente así ustedes envíen cualquier código de explotación sencillamente esto no va a tener ningún éxito ahora consideremos por ejemplo un escenario en el cual esta dirección y esta dirección y pp porque tiene puerto el abierto el puerto 445 ustedes están en la capacidad por ejemplo de encontrar ese puerto en funcionamiento tal vez una dirección ip pública pero en este caso está detrás de una configuración con nat me refiero por ejemplo en la dirección ip pública corresponde a solamente por por poner el ejemplo 8.8.8.8 y este detrás del nat tenemos por ejemplo una dirección ip de un rango 10 10.11.12.13 por poner un eje entonces no hay una conexión directa entre el sistema del atacante y el sistema el cual estamos intentando atacar aquí nosotros vamos a definir por ejemplo la dirección ip pública en la 8.8.8.8.8 correcto pero nosotros estamos llegando únicamente hacia esta dirección ip pública no estamos alcanzando a la dirección ip privada tal vez asignada a un usuario a un cierto cierto a cierta área de el área de recursos humanos vamos a poner ejemplos puntuales ok la cual tiene una computadora con la dirección y pp 10.11.12.3 pues aquí se necesita adoptar otra perspectiva para atacar a estos en estos escenarios de nuestra perspectiva en la cual precisamente o en la cual saco de la cual se denomina o sobre la cual existe todo un concepto de ataques del lado del cliente y esencialmente esto significa que es un ataque del lado del cliente o que son los ataques del lado del cliente bueno es altamente probable los sistemas los cuales vamos a atacar no estén en la misma red de la mercante el atacante no puede entonces alcanzarlos pues no puede alcanzar estos sistemas de manera directa entonces en este caso nosotros necesitamos enviar tal vez un payload al sistema el cual deseamos comprometer con otro mecanismo algunas de estas técnicas para entregar este payload son el ataque el atacante puede configurar un sitio web con cierto payload malicioso el cual envíe a la víctima entonces nosotros podemos enviar esencialmente una url que éste esta web apunta tal vez a un payload este payload es descargado desde un sitio web controlado por el atacante el segundo escenario sería el atacante envía un payload pero este es payload está incorporado dentro de un archivo el cual podría parecer inofensivo como por ejemplo el archivo doc un archivo pdf un archivo xls a través de la víctima y esto o hacia la víctima y esto podría ser enviado a través de correo electrónico también el atacante podría enviar un payload utilizando una unidad un medio de almacenamiento infectado como por ejemplo una unidad usb una unidad de cd o un dividido entonces una vez que el payload ha sido enviado a la víctima por alguno de estos mecanismos la víctima necesita realizar alguna acción para poder activar o ejecutar el payload entonces una vez el payload esté activo se va a conectar es decir la víctima se va a conectar hacia el atacante y le proporcionará el acceso requerido muchos de los ataques del lado del cliente requieren la víctima realice algún tipo de acción entonces para resumir primero generamos un payload podemos utilizar para este propósito la herramienta de nombre msfb no parte de metasploit framework iniciamos un proceso el cual va a atender por las conexiones o va a atender o manejar las conexiones entrantes desde las víctimas enviamos un payload a las víctimas y esperamos por una sesión inversa es decir una sesión iniciada desde la víctima hacia el atacante aquí también tenemos debemos mencionar el concepto de una shell como y bueno con esto ya les voy a ir mencionando algunos conceptos adicionales de hecho metasploit framework también tiene varios shellcodes pero no me voy a como comentar este es un curso fundamental y no voy a marcar mucho este tema porque es bastante amplio lo que si les voy a mencionar es por ejemplo un sitio como este ok exploit dv donde ustedes pueden encontrar muchos ejemplos de shellcodes esencialmente bueno que es una shellcodes estarán voy a poner una shellcodes para windows vamos a ver aquí ok bueno las palabras shellcodes implica bueno es la unión de dos palabras en realidad shell y code en términos simples una shellcodes un código el cual está diseñado para proporcionar algún tipo de acceso shell en un sistema el cual estamos comprometiendo el acceso shell es aquel acceso el cual nos permite interactuar bueno muchas veces lo van a referenciar mejor como si interactuarán en modo consola en el caso de windows por una clásica consola cmd o en el caso de win de linux por el clásico bash bueno prácticamente una shellcodes este puede hacer muchísimo más de hecho puede hacer mucho más a solamente proporcionar un acceso shell todo esto depende de cuáles acciones han sido definidas o son definidas en la shellcode entonces para ejecutar ataques del lado del cliente se necesita seleccionar la shellcode precisa la cual va a ser parte de nuestro pero entonces si asumimos existe una vulnerabilidad en el sistema en este caso un sistema windows el atacante puede escribir una shellcode para explotar esta vulnerabilidad y una shellcode es típicamente codificada en hexadecimal tal como está visualizando podría parecer o ser como esta por ejemplo para un windows por aquí aquí está una shellcode se ve así ahí está ahí está ahí está la shellcode muy bien entonces aquí también necesitamos mencionar un par de conceptos adicionales un segundo veamos este ok voy a mencionar en ese fino pero mientras les mencione ser fino quiero mencionar un par de conceptos adicionales a ver qué es una shell reversa o inversa una shell inversa o reversa es un tipo de shell el cual después de la ejecución se conecta de retorno o hacia el sistema del atacante proporcionando un acceso shell en inglés se denomina como reverse shell en el caso del bind shell lo cual podría ser traducido en idioma español como shell enlazada una bind shell o una shell enlazada es un tipo de shell el cual después de la ejecución atiende de manera activa por conexiones en un puerto en particular el atacante puede luego entonces conectarse hacia este puerto para obtener un acceso shell es un codificador bueno ya les estoy mostrando allí la herramienta de nombre SF SMF Vino o MSF Vino o MSF Vino depende como lo quieran pronunciar y esta utilidad la cual les estoy mostrando aquí ok le permite generar pilones entonces la posibilidad de nuestro payload sea detectados por antivirus es bastante alto utilizando una herramienta como esta bueno unas opciones por defecto pues como comprenderán la mayoría de de quienes se encargan de producir o de crear y actualizar los antivirus los diferentes software de seguridad ya conocen la existencia de metasplay framework de sus diferentes payloads entonces es altamente probable estos payloads sean simplemente detectados y no sean útiles entonces aquí es donde precisamente hablando de los encodificadores o encoders es aquí donde los encoders o los codificadores vienen a rescate el trabajo de un codificador es ofuscar el payload generado de tal manera no sea detectado por algún software de seguridad o un software antivirus dado el hecho ya les estaba mencionando sobre MSF encode bueno Metasploit antes este es el año creo que en 2016 no recuerdo exactamente este tenía dos no dos comandos uno era MSF payload y otro era MSF encode MSF payload era utilizado para generar un payload en un formato específico y MSF encode era utilizado para codificar o ofuscar un payload utilizando diferentes algoritmos con las recientes versiones de Metasploit reitero, tal vez fue en el 2015 o algo así este Metasploit framework combinó ambas utilidades o ambos comandos en una utilidad o una herramienta de nombre MSF Vino este comando o esta herramienta de MSF Vino puede generar payloads como también codificarlas al mismo tiempo en un único comando aquí podemos ver por ejemplo como este cuáles son las este las opciones de MSF Vino y en primera instancia vamos a utilizar el comando fias el comando el comando es payloads me permite listar todos los payloads es decir la MSF Vino soporta todos los payloads incluidos dentro de Metasploit framework entonces si nosotros quisiéramos visualizar todos, absolutamente todos los payloads simplemente utilizamos este comando muy bien en este caso bueno el número de payloads seguro me lo muestra el link de inicio muchísimos por aquí ok aquí están todos los payloads 562 en total los cuales en este momento al momento de editar el presente curso y en esta versión de Metasploit framework incluida dentro de Cari Linux existen los cuales podemos utilizar ok 562 más de 560 payloads ok para listar los codificadores utilizamos non-list colors les voy a explicar así como bueno ya les he mencionado MSF Vino es una utilidad un comando el cual nos permite generar payloads y también codificar el payload entonces todos estos codificadores de aquí son los cuales nosotros podemos utilizar para codificar para codificar los payloads y con el comando guion y on-list encoders podemos dar un extenso listado de todos los codificadores disponibles también tenemos formats que comando bueno cuando estamos generando un payload o creando un payload necesitamos instruir al comando MSF Vino sobre el formato de sobre el formato para ser exactos del cual necesitamos generar el payload es decir vamos a necesitar definir cual formato o en cual formato se generará el payload entonces tenemos aquí todos los formatos factibles de ser utilizados estos son los formatos ejecutables del framework ISP EXE LJS PSH VBA VAR en los formatos para transformar también aquí tenemos y también tenemos posibilidad de utilizar las plataformas mientras generamos un payload también podemos necesitar instruir al comando MSF Vino sobre cual plataforma o sobre cual plataforma será ejecutada o ejecutado nuestro payload es decir sobre cual plataforma tipo sistema operativo será ejecutado entonces podemos utilizar el comando MSF Vino para visualizar todas las plataformas soportadas ¿Cómo generamos un payload con MSF Vino? bueno ya familiarizados con los comandos y las opciones de MSF Vino los codificadores los formatos las plataformas vamos a intentar generar un ejemplo bueno vamos a hacer un ejemplo de un payload y en este caso voy a utilizar bueno conociendo el sistema en este caso la máquina virtualmente es un Windows Server 2008 arquitectura que es 64 vamos a generar un payload específico para esta plataforma ¿cómo haremos eso? bueno en primera instancia este definimos MSF Vino voy a definir la plataforma en este caso será Windows el payload es un Windows este printer que verificar que sea el la denominación correcta del payload hay tantos payloads que alguna vez me compro este es muy fácil de buscar ok bueno en realidad es este este no este está bien solamente quiero el nombre del payload ok y luego defino ah con guión P defino el payload también lo puedo hacer de la siguiente manera guión guión payload lo mismo y luego definimos los parámetros del payload recuerde cada payload tiene un conjunto de opciones ustedes ingresaron a la consola MSF Console de Metasplay Framework con el comando ShowOcean mostraban las opciones del payload en este caso hay dos opciones el primero es la dirección IP hacia la cual se va a conectar en este caso será Cali Linux recuerden este payload cuando se ejecute en la máquina en la cual deseamos explotar mediante un ataque de la hora del cliente este payload se conectará hacia el atacante entonces el LHOST va a ser la máquina del atacante la dirección IP de la máquina el LPORT va a ser el puerto hacia el cual requerimos de conecte la víctima es decir un puerto va a estar ejecutándose en el atacante para recibir la conexión de la víctima podemos utilizar codificadores por ejemplo entre los codificadores voy a utilizar uno para X60 en cuanto voy a utilizar este simple codificador este un XOA que con guión E defino el codificador guión F define el formato del archivo ejecutable en este caso requiere un genero un X y también opcionalmente puedo definir una ruta con la opción O en este caso lo voy a guardar en este archivo y le voy a poner como nombre este nombre ya Tetris entonces reviso el las opciones y lo ejecuto y lo ejecuto perfecto me dice ah no ha sido bueno no ha definido la arquitectura este no hay problema porque el payload lo he definido en x64 este aquí está ok como no he definido explícitamente arquitectura ha tomado la arquitectura del payload del cual estoy utilizando x64 un codificador lo ha codificado este y el tamaño del payload es este y el tamaño final del archivo es este ok ah me equivoqué del nombre del archivo bueno es un txt ok si no es problema lo voy a cambiar el nombre ok ok si utilizo el comando file para poner información de ese archivo no tengo que este archivo ejecutable ok entonces aquí tenemos ya nosotros un archivo ejecutable un archivo malicioso el cual incluye un payload y este payload va a a ejecutar un una carga una acción la cual se conectará a la maquilla del atacante y le desplegará una en este caso una sesión de meter print entonces una vez generar el payload tenemos dos bueno tenemos dos preocupaciones principales primero cómo le hacemos llegar este payload a la víctima ok ya les mencioné anteriormente cuáles son esos tres principales opciones y el segundo es necesitamos ejecutar este un manejador es decir algo lo cual gestione la conexión desde la víctima bueno para lo primero lo cual voy a hacer para propósitos del ejemplo es este bueno vamos a utilizar una máquina metes por table 3 ok metes por table 3 espero el puerto 880 no está abierto ok lo que voy a hacer es simplemente copiar este archivo es 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 creo que en en mi directorio web Kali Linux tiene un servidor web entonces voy a iniciar mi servidor web si voy a simular es un servidor web bueno en realidad si tiene un servidor web ese servidor web podría estar en en la china en Rusia ustedes podrían comprar un un servidor un bps bueno si ya queda su su criterio no yo si la víctima simplemente se conectará yo le puedo enviar el enlace apuntando al archivo malicioso ok y la víctima se conectará entonces para tener esa perspectiva ay me voy a conectar por bnc a la víctima un momento que inicie y bueno para que ustedes tengan también esa perspectiva de la víctima mientras se ejecuta voy a iniciar bueno existen varias maneras de poder ejecutar la la consola de MetaSploy y el manejador ok para hacer las cosas más didácticas yo simplemente voy a ingresar primero recuerden inicie en la base de datos Postgres lo voy a hacer de manera simple directa y puntual y luego voy a ingresar a la consola de MetaSploy y luego voy a ingresar a la consola de MetaSploy ok entonces necesitamos el manejador ok ok antes de que las víctimas puedan conectarse ejecutar el código y conectarse a nuestro sistema en la base del manejador necesitamos tener un manejador algo lo cual gestione la conexión entonces voy a utilizar este manejador universal pre multi handler es un manejador universal ok que proporciona todas las funcionalidades requeridas para el sistema de payloads de MetaSploy entonces primero debo de definir exactamente el mismo payloads por ejemplo aquí he definido este payloads bueno este mismo payloads lo defino aquí options muestro las opciones del payloads y necesito definir el LHOS y el LHOS y el LHOS LHOS como ya prefiriendo es la dirección IP de Kalilinux en este caso Kalilinux es la .78 y el puerto en este caso es el .88 option reviso y eso es todo con el comando RAM ahora tengo un servicio atendiendo el puerto 8080 esperando por conexiones entradas entonces tengo ahora a mi víctima me voy a conectar ok ahí está esta es la máquina de la víctima y voy a iniciar este internet explorar ok ahí está lo voy a hacer más pequeño suficiente con que se vea esto no necesito más muy bien entonces aquí la víctima ok yo le enviaría pues a mi víctima por algún medio ya mencionado de alguna manera ya mencionada una url y la víctima se conectará en este caso esta es la dirección IP de Kalilinux pues lo puede hacer con el servidor ok descargará ni siquiera puede tiene que descargar puede directamente ejecutar aquí el archivo ok noten la pantalla o la terminal donde está acá el este metasploit ok voy a simplemente descargar run ok ejecutar corrección y ahí está al momento de ejecutar ya se tiene una sesión con interpreter ok y aquí lo podemos comprobar 6.5 ahí ya tenemos la conexión con interpreter sencillamente mediante el envío de este archivo claro aquí la parte más complicada sería cómo inducimos cómo engañamos a la víctima para ejecuta ese archivo ya sea lo descargue visite un sitio web lo enviamos por correo pero cómo hacemos inducimos seducimos hacemos posible la víctima realice ciertas acciones pero la acción final es de alguna manera ejecute algo en realidad puede ser diferentes acciones simplemente visitando un sitio web ya podía la víctima ser comprometido pero en escenarios más este elaborados por ejemplo en este caso en escenarios algo más sí elaborados en este caso la víctima necesita explícitamente descargar o ejecutar directamente un archivo pero en otros casos reitero puede ser algo tan simple como tal vez visitar un sitio web y ya eso es todo depende mucho del ataque del lado del cliente entonces como pueden visualizar ahora tenemos control remoto de la víctima una sesión con Interpreter completamente funcional muy bien ahí podemos ver precisamente el tipo de de sistema operativo la arquitectura sistema Interpreter es x64 para windows ok pasemos ahora a un segundo ejemplo o bueno un segundo escenario de este la explotación del lado del cliente voy a salir aquí ya de esta sesión para mostrarles otra herramienta bueno la ingeniería social la ingeniería social es el arte de manipular el comportamiento humano para evadir los controles de seguridad de un sistema por ejemplo una organización vamos este una realización lo cual sigue muy bien las prácticas de seguridad todos los sistemas es altamente probable estén bien fortalecidos correctamente parchados el software de seguridad este totalmente actualizado es desplegado y técnicamente podría ser muy difícil para un atacante encontrar y explotar alguna vulnerabilidad entonces el atacante necesita este inducir algún tipo de acción para poder comprometer de alguna manera algo entonces aquí va a atacar un factor el cual generalmente es el más débil entre todo este esta infraestructura el factor humano ok no siempre es el más débil pero muchas frecuentemente es un factor el cual este genera muy buenos resultados en las evaluaciones en las pruebas de penetración en las pruebas de equipo rojo bueno Kali Linux tiene un herramientas también los cuales pueden ser utilizadas para ingeniería social existe una herramienta especialmente creada y la cual se se integra también con meta exploit framework ok la cual es este y les voy a mostrar aquí social engineering toolkit voy a buscar mejor para tener el enlace este este es el repositor en github y este solamente les voy a mostrar porque en realidad nuestro propósito es mostrar este meta exploit framework ok les voy a mostrar la herramienta la cual está incluida dentro de Kali Linux esta es la herramienta de nombre social engineering toolkit la cual está incluida dentro de Kali Linux ok herramienta netamente orientada para ingeniería social tiene muchas características muchas funcionalidades y se integra muy bien con meta exploit framework para darles una idea por ejemplo en la opción 1 ok la opción 1 tiene varias opciones por ejemplo vectores de ataque por superficie vectores de ataque de sitio web generando remedios infectados o infecciosos crear un payload y listener esto resulta bastante conocido esos términos bueno porque se utilizan meta exploit framework en realidad muchos de estos por no decir en todos casi todos se puede interactuar directamente con meta exploit framework o hace uso de las funcionalidades de meta exploit framework este yo directamente voy a hacer el ejemplo con meta exploit framework para que ustedes tengan otra perspectiva de esto ok pero recuerden que con social media toolkit pueden automatizar el proceso para describirles un ejemplo muy importante por ejemplo este para describirles un ejemplo muy importante eh en un peer phishing ok nosotros podemos eh crear un mensaje de correo electrónico especialmente manipulado creado maquillado personalizado de tal manera enviamos este este conjunto de correo electrónico a ciertas eh direcciones de correo electrónico aunque sea de referencia así es le podemos aportar un archivo malicioso así como hicimos con meta exploit framework un payload también lo podemos hacer y lo interesante es eh social engineering toolkit o SED me permite hacer todo esto de manera automática me permite definir un servidor de correo electrónico me permite crear una plantilla o si no crear una personalizada incluir el archivo ejecutable y y hasta eh automáticamente recibir las conexiones de aquellos víctimas en las cuales se ejecute este este ataque de ingeniería social de manera exitosa entonces podemos hacer y automatizar todo esto utilizando social engineering toolkit o SED pero reitero yo voy a hacer el ejemplo directamente con correcto entonces para este propósito voy a hacer a ver cual ahora no 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 un segundo para ver cual podría ser ya voy a hacer un ataque para Winrar del lado del cliente es decir el cliente ahorita les voy a mostrar aquí aquí ahí está por ejemplo el cliente ok el servidor en este caso la máquina del usuario tiene tiene instalado Winrar 420 versión 420 de Winrar para 32 entonces para el lado del cliente es muy importante realizar una etapa de reconocimiento si tratan de obtener información por ejemplo de el tipo de software instalado y las versiones de ese software ok entonces de esta manera yo puedo utilizar un código crear un archivo malicioso para por ejemplo explotar una vulnerabilidad en este software este es un software instalado en el lado del cliente entonces voy a buscar dentro de metexploit con el comando search sobre Winrar tengo aquí precisamente una vulnerabilidad para Winrar claro en este caso coincide ok es precisamente preparado para los propósitos el ejemplo cuál es la información sobre este módulo bueno dice que este módulo abusa una vulnerabilidad de falsificación del nombre de archivo en Winrar la vulnerabilidad existe cuando se abren archivos SIP el nombre del archivo mostrado en Winrar cuando se abre un archivo SIP viene del directorio central pero los nombres de los archivos utilizados para escribir y abrir contenido vienen del bueno son las definiciones de la estructura del formato en este caso expuesto en este aquí se dice local file header salía como la cabecera de archivo local y esta inconsistencia permite falsificar los nombres de los archivos cuando se abren archivos SIP con Winrar puede ser abusado para ejecutar el código arbitrario como fue hecho en internet o en los salvajes en el 2014 ok entonces aquí tenemos precisamente este la posibilidad de ejecutar esto si por aquí creo que había más información sobre esta vulnerabilidad aquí está precisamente aquí está ok vulnerable Winrar 420 bueno yo les voy a enviar este enlace para que tengan más información sobre la vulnerabilidad precisamente la versión la cual yo tengo incluida aquí es esa entonces lo cual lo único lo cual voy a hacer es crear un archivo ok el archivo le voy a colocar este este por otro y y al nombre o al nombre falsificado le voy a colocar este impactante punto xd ok vamos a dejarlo form shows esto aquí no estoy lanzando ningún código de explotación a través del servidor o hacia el servidor nada simplemente ejecuta el comando run para que genere el archivo entonces el archivo se ha creado en esa ruta correcto entonces para ese archivo yo copiarlo a mi a la víctima ya saben pueden enviarlo mediante cualquier mecanismo en este caso voy a copiar fotos al directorio web de mi servidora de calle ok ok eso es todo cuando no definimos este en este caso en este caso por defecto por defecto aquí va a utilizar este pero ustedes ya saben pueden definir su propio payload y define automáticamente la interfaz en este caso como yo tengo una interfaz de red solamente es esta y el puerto por defecto también aquí pero reitero ustedes pueden definir su propio payload pero en este caso ya lo ha definido así por defecto por defecto solamente es el deploy framework quien también automatiza ciertos procedimientos entonces lo cual voy a hacer es simplemente ejecutar un manejador para esa conexión entrante pueda yo capturarla porque cuando se excluye esa vulnerabilidad se va a lanzar una conexión hacia el atacante si 所以 las escuelitos el limón debe ser el mismo al cual definió meet us mi framework el eljor debe ser el .78 y借怪 ve 4 tengo en manejado Entonces, desde la víctima, ya está, cierro esto, desde la víctima, que cerré, ahí es, 191, 168, 207, 178, como le produce el archivo, fotos.zip, en este caso lo voy a guardar, ok, aquí en downloads, fotos.zip, voy a ir a mi carpeta downloads, tengo varias, y voy a abrir fotos.zip, ok, en este caso, automáticamente lo abrirá con WinRAR, ok, esto también deben de tener cuidado, porque no necesariamente está configurado para abrirse con WinRAR, si tiene otros, otros software, tal vez WinZip también se ven, sí, pero en este caso, con WinRAR, cuando hago doble clic, ok, cuando hago doble clic, pueden ver ustedes el archivo, en este caso, el contenido del archivo es impactante.txt, ok, pero yo tengo un payload, cuando se ejecute, cuando quiera visualizar impactante.txt, en realidad será un payload, es decir, se ejecutará este payload de Metasploit framework, el nombre meterpreter reverso, entonces noten la shell de Metasploit, framework, como, qué pasará cuando yo hago doble clic, en impactante, se despliega una sesión de meterpreter, ahora tengo una sesión de meterpreter, en este caso, con una sesión x86, porque no definí un payload de x64 de meterpreter, pero es el, las consecuencias fueron las mismas, tengo control del sistema, esto mismo se puede automatizar, y de hecho, les sugiero, revisen sobre, este, revisen sobre, sobre Social Engineering Toolkit, o SET, y les, y van a percibir cuán, este, interesante podría ser, automatizar todo este proceso de ingeniería social. Y recuerdo, en la sesión anterior, les mostré un módulo de nombre Autopounds, ok, vamos a hacer, eso, para finalizar la presente sesión, este módulo, va a ser lo siguiente, va a ejecutar un servidor, va a fungir como un servidor web, de tal manera, solamente deben enviar la dirección IP de este servidor web a la víctima, de hecho, hay muchas más acciones las cuales se pueden realizar para tratar de engañar a la víctima, entonces, aquí lo único que lo cual voy a hacer es definir el LHOS, la dirección IP de Michael Linus, el SRBHOS, también lo pueden definir, SRBHOS, es decir, la dirección IP del servidor, el URIPAT, en este caso yo quiero, simplemente ingresen a la raíz, el URIPAT, utilizar certificados digitales, pueden hacer muchas cosas, entonces, ¿qué va a suceder aquí?, hay el puerto, que es SRBHOS, pero recordemos, yo, en el puerto 80, tengo en Michael Linus, activo el Apache, razón por la cual, debo de desactivar el Apache, si no hacen esto, estaría en conflicto con el módulo, entonces, ya no tengo Apache en funcionamiento, y solamente, cuando ejecute este módulo, auxiliar, ejecutará un servidor en el puerto J, como cualquier otro servidor web, va a cargar primero diferentes módulos, dentro de Metasploit, los cuales están orientados al navegador, es decir, yo me voy a conectar con mi navegador a esta dirección IP, la cual ustedes podrían comprar un dominio, podrían camuflar con SSL, pueden haber muchos escenarios para tratar de engañar a las víctimas, o a las potenciales víctimas, entonces, va a empezar a cargar, precisamente, los módulos orientados, a la explotación del lado del cliente, en este caso, se va a atacar al navegador web, hicimos un ejemplo, primero, para resumir, mientras carga, donde creamos un archivo ejecutable, un archivo malicioso, conteniendo un payload, el cual necesitamos enviar de alguna manera a la víctima, y la víctima lo ejecute, en el segundo ejemplo, explotamos una vulnerabilidad en un software, en este caso, creamos el archivo con contenido malicioso, enviamos a la víctima, y la víctima lo único, lo cual deberá hacer es, tal vez, abrir el archivo, como en este caso, con el archivo ejecutable, y abrir el supuesto archivo textual, ¿ok? y en este caso, la víctima lo único, lo cual necesitará hacer, es visitar este sitio web, puede ser, podemos comprar un dominio, o simplemente la dirección IP. Entonces vamos a ver, es un ataque bastante agresivo, muy, muy agresivo, ya van a ver ustedes, aquí, entonces lo cual voy a hacer, simplemente es, entrar a la dirección IP, lo único, lo cual voy a hacer es, empezar a esta dirección IP, B, y perdón, la, la dirección IPD, tal y no, estoy ya confundido, ¿ok? Yo voy a colocar aquí, vayan visualizando, ¿ok? ¿ok? Se van a ir ejecutando, diferentes módulos, dependiendo, del, este, del navegador, ¿ok? Ahí está, yo no estoy haciendo, absolutamente nada más, todo lo está haciendo, este, Metasploit Framework, es decir, lo único, lo cual la víctima hizo, fue visitar, ¿correcto? este sitio web, o esta dirección IP, y automáticamente, el módulo, de, de, de nombre, automáticamente, van a tratar de encontrar, algún módulo, el cual se ejecute, de manera exitosa, y tener así, un control remoto, del sistema, ahí está, por ejemplo, se sucede un error, ¿ok? Note, como este, como este, como este módulo, es muy agresivo, ¿ok? se pueden generar problemas, por eso, muchas veces se percibe, la explotación, es, algo inofensivo, no lo es, el, el programa, en este caso, el navegador web, se puede caer, se puede desactivar, puede desreconcionar, el sistema operativo, puede colapsar, ¿ok? se puede generar, muchos inconvenientes, ¿ok? de regreso aquí, voy a utilizar, el comando, sessions, guión, y, para analizar, cuantas sesiones, tengo disponibles, aquí tengo dos sesiones, disponibles, la sesión 2, y la sesión 3, entonces, voy a interactuar, con la sesión 2, con el comando, sessions, guión, y, dos, noten, como tengo ahora, una sesión, en este caso, es una sesión, de interpreter, basada en Java, entonces, noten, reitero, como de esto, de la explotación, del navegador web, utilizando este módulo, muy agresivo, ya tengo control remoto, del sistema, y sigues, haciendo procesos, pero aquí, el programa, según esta información, ok, ha tenido, errores, o decir, la víctima, por ejemplo, hace, es close the program, el programa, ok, no tiene, internet program cerrado, la página 9, para proteger la computadora, y todavía aquí, siguen ciertos procesos, claro, hay varias acciones, las cuales, se pueden utilizar, para tratar de minimizar, estos errores, ok, ser más puntuales, en los ataques, en los agresivos, bueno, hay todo un tema, bastante amplio, ok, yo en este curso, fundamentalmente, de Metisplay, precisamente, les estoy mostrando, muy directamente, muy puntualmente, lo cual necesitan entender, fundamentalmente, sobre Metisplay, para que ustedes, ya puedan ir, hacia otros cursos, más avanzados, ok, sigamos, bueno, ah, eso, bueno, en la presentación, entonces, hemos abarcado, ok, los diferentes, mecanismos, de explotación, este, del lado del cliente, y hay muchas variantes, también, los cuales pueden, este, encontrar, existen, herramientas adicionales, netamente orientadas, a la explotación, del lado del cliente, la ingeniería social, la cual usa, entre todas las técnicas, de ingeniería social, ataques del lado del cliente, de nombre social, engineering, toolkit, o set, existen, reitero, muchos variantes, muchas técnicas, más avanzadas, para tratar de evadir, este, tal vez, restricciones, en la red, o, en el mecanismo de seguridad, entonces, revisen las opciones, de MSF, no, revisen también, social engineering, toolkit, en la siguiente sesión, vamos a abarcar, este, el tema, de cómo utilizar, display framework, para escanear, aplicaciones web, y hacer diferentes pruebas, bien, finalizamos la presentación, como ya es conocimiento, pueden escribirme, todas sus consultas, y preguntas, al correo electrónico, capacitacion, arroba milsec.com, con mucho grado, les voy a responder, así mismo, el video de esta sesión, estará disponible, en el aula virtual, bueno, muchas gracias, por su atención, buen día.